Hola a todo el mundo, aquí Mostacho nuevamente, jugando al Risk of Rain, esta vez con el Hamdi. Personaje bastante bruto, se podría definir. Oh, se ha bugado el juego, no pasa nada. Se le vuelve a dar. Así que este juego, como ya creo que dijo Mostacho, o sea yo, como dijo Melon, perdonadme estoy un poco tonto hoy, como dijo Melon, está llenito de bugs, ya lo habéis visto, al más empezar me he caído al infinito. Pero bueno, ahora parece que va bien, así que veamos. ¿Qué puedo decir de Hamdi? Hamdi es un robot conserje que se lía a toñas con todo el mundo, no tiene más misterio que eso. Y digamos que en su sencillez radica su belleza. La belleza de repartir unas hostias impresionantes. Digamos, su ataque básico es un puñetazo hacia delante, que hace mucho daño comparado con otros personajes. Luego, cuando mata enemigos, consigue robotitos para su segunda habilidad, que con la segunda habilidad lanza a estos robots. Estos robots al lanzarlos hacen daño al enemigo y luego vuelven y curan, lo cual convierte a este tío en el único personaje que se puede curar por sí mismo. Su tercera habilidad, que aumenta la velocidad de ataque y hace que sus ataques básicos tengan una probabilidad de aturdir. Por ejemplo, el robotito que no le he enseñado, lanza al robot, mato a ese tío y me cura. Y como lo he matado, recupero al robot. Su cuarta habilidad es el martillazo, así que habéis visto, que lanza a todos los enemigos al aire y hace mucho daño. Este personaje no tiene tampoco demasiada dificultad más que controlar la vida. Lo mejor es ir matando tranquilamente y si ves que la vida baja mucho, robotitos. No hay más. Activar la tercera habilidad da un pequeño impulso de velocidad, que he usado aquí para conseguir eso. Y poco más que comentar. Le envienen bien objetos que sean para sobrevivir en medio de los enemigos, ya sea regeneración de vida, hacer daño a los que tengas cerca y esas cosas. Velocidad de ataque, pues mira, también le viene bien para repartir más toñas, pero no es una prioridad con este. Aquí he cogido el objeto de doble daño. Que creedme que si digo una toña de este tío con doble daño, se nota. Y explicado lo básico, yo debería dejar de perder tiempo aquí y debería buscar el TP. Que no quiero que me salga un vídeo demasiado corto. Ni que avance. Meto toñas y sí. A este también le viene muy bien todo lo que sea de cura. Por ejemplo, aquí tengo la regeneración de vida más rápida, también vendría bien las setas. Lo de golpear me cura, matar enemigos me cura y todo eso. Perfecto. Está bien TP. Vamos para allá, a ver quién sale. Un saldo de lado, no hay problema con este tío. ¡Pam! Martillazo. Si metemos bien el martillazo... Habéis visto toda la vida que se baja, ¿no? Que luego perdemos vida, ¿no? No pasa nada. Los botitos son rescate. Como todos los corpóngulos. No estás a gusto peleando contra enemigos eléctricos, pero mira... Tiene la ventaja una vez más de curarse. Parece que no. Pero esa tontería... Es algo que convierte a este personaje en un personaje picheto. Si lo digas bien. Ya habéis visto los criticazos que he metido ahí, ¿no? Guantazo, guantazo. Y guantazo, guantazo, guantazo. Tengo más guantazos. Es importante gastar los robots porque no puedes tener más de 10. Así que si matas enemigos teniendo 10, pues no consigues. Es un desperdicio. Tampoco es necesario gastarlos todos para un enemigo. Es una tontería, si no tienes que curarte mucho. ¡Qué gran objeto! Consigo críticos si fallo en las estatuas. A ver si fallo. Uno de críticos. Objeto de uso. Bueno, no son los misiles, no voy a decir que no. Uno de críticos. Bien. No me gusta la dinamita con este personaje. No he pegado bastante a la vida. Así que me quedaré los misiles de momento. Aquí tengo un buen objeto. Alambre de espino. Y más vida máxima. Dos cosas que le vienen muy bien a este tío. Daño a los enemigos y aumento de la vida máxima. Y vamos a por esos. He perdido mucho tiempo en este nivel, pero... Me he caído, también. ¿A quién le importa? Yo lo. Uy. De aquí, cabrones. Otra cosa que no han dicho de la tercera habilidad. Cuanto más golpes a los enemigos dan, más rato dura. Palanca. Bueno, objeto. Y llamada de los otros. Puede ser útil. Tres enemigos. A ver si los misiles se encargan de ellos. Perfecto. Siguiente nivel. Ah, como odio. Los mundos de setas. Lo digo siempre, sí. Pero es que los odio. Oh, me he comido el teléfono. Aquí está. El misil loco. Morid. Cabrones. Como mejor. Bueno, soy todo lo poderoso que me gustaría. No, por ahí no puedo subir. A ver que en este cofre. Bueno. Correr un poco más rápido puede ser útil. Joder, qué torpe estoy. Tengo que subir por aquí. Por aquí. Joder. También, qué sitio más incómodo para dejar el teleport. Otra vez. O sea, no de lava. Qué pesado. Tengo que subir un poco. Tengo que subir un poco. Tengo que subir un poco. Vale. Voy a abrir los cofres que había por el otro lado Como tiene que pasar el tiempo igual Los hielos hacen el resto, me gusta Pero a pesar de la cura de este tío, a veces es importante esquivar Es el carapolla que me está disparando desde el otro lado Si me hubiera tragado los tiros, yo no lo he dejado ¡Oh! 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 Esto sí que es un buen objeto ¡Oh! ¡Bomina Tesla! ¡Ahora yo soy un enemigo eléctrico! Esto con los hielos implica destrozar Mientras ando al lado de ellos Me gusta, me gusta Miras Me quedo con misiles Me vendría que hay un doble salto ¿Veis que me he metido en medio pero aún sigo teniendo casi toda la vida? Los robotitos Que te mueras Por aquí había algún cofre Aquí Ya sabía que había cofres Me gusta reducir el cooldown de objetos de uso Cuando tengo los misiles A ver, por aquí no he probado Ese cofre no puede llegar Si no tengo doble salto No llego No, no llego Si fuera que hubiera algún cofrecito o algo Me iría feliz Y aquí perdiendo el tiempo Como si fuera sobrado Cosa que no voy No voy sobrado para nada pero Vale, dos objetos de mierda y un interrogante Veamos que dice un interrogante Ya tengo dos de esto En serio Si hubiera alguna estatua Estaría bien Pues ahí Cofres, cofres, cofres Ahí hay estatuas rotas porque son estatuas de vida No puedes usar estatuas de vida después de activar el teleport Tiene sentido por otra parte Porque si no Después del teleport Pues te estás todo el rato ahí dándole a la estatua Regenerando vidas y un peligro de enemigos Después de matarlos a todos Así que yo lo entiendo ¡Oh! Muy buen objeto Esta Digamos hace que Una vez le pegas un enemigo Y te hace una correa De plasma Que te ata a él ¿Esto para qué sirve? Le vas metiendo daño a ese enemigo todo el rato Y a todos los que se pongan en medio Entre ese enemigo y tú Parece una tontería pero Se nota bastante Más si tienes varias La verdad es que voy viendo objetos No tengo muchos Pero tengo algunos muy buenos Así que bueno Veremos que tal sale esta partida Ocho enemigos Ahora yo misiles Cosa divertida este tío ¡Me cago en! Bajar con un martilleto Hay que curarse Importante Quedan esos dos No tengo doble salto Así que bueno Pero mira Tengo el tesla Y el martillo Robote en la jeta Tercer nivel A ver que nos sale Voy a mirar aquí Porque a veces está el teleport aquí Aquí es una zona de artefacto Yo en mis vídeos no voy a buscarlos Porque pierdo mucho tiempo Pero algún día tal vez Salgamos alguno Implicando cómo llegar a artefactos No voy básicamente Porque pasan artefactos Con este personaje no puedo Por el simple hecho Que el sitio que hay que entrar Por este no cabe Y aparte que pierdes mucho tiempo Y ya pierdo yo bastante De por sí Como para encima Estar buscando los trastos estos Eso es que ya los tengo todos Paso de ir ahora Coyinches No me juzguéis ¿Vale? ¿Eh? Que me enfado Paso de ese tío Tengo que buscar el teleport Voy a mirar por abajo Y si no lo vamos a subir Por otro lado Cago en la mar Tú me caes mal Es lo que os he dicho El objeto de la correa Estos enemigos me caen bastante mal La mierda de arañas robóticas Pero bueno Estoy consiguiendo robotitos A ver si te matas robotitos Curioso Probabilidad de esquivar ataques No es mal objeto Es gracioso cuando tienen muchos Y te fallan más de la mitad De los enemigos Me bajan la vida No pasa nada Espame los robotitos Y arreglado Que curan bastante Me gustaría mucho Tener un doble salto Podría esquivar más cosas En vez de tragarme tanto daño Pero en fin Es lo que hay No me gustan estos trastos Nunca acierto bien el objeto En un cofre Coyo Ha salido un jefe Y no le daba el TP Esto es la dificultad Por perder el tiempo Elifritu Se me puede joder bastante Con este tío Antes que nada misiles Nada como misiliar un poco Al personal Un escudo Viene bien Anda enemigo cheto Que guay No estoy preparado Para este tío Me cago en la más Déjame en paz Voy a cargarme Algunos de mis amigos Y conseguir más robots Muérete Desgraciado Probabilidad de aturo Yo me quedo aquí pegando Parece que no va a ganar Pero Dejamos de ir a este tío Vigilar la vida Y pegar mucho Voy a ir a ir a ir a ir a la Tengo rotitos. Nada de esos, cabrones. Bien, bien, bien. He salido de una vez tan difícil. Ahora pelearse con este tío. Es que no está solo. Es el problema. Aquí es lo que digo que me hubiera venido bien. Un doble salto. No es cierto, el teleporte está ahí. Quiero morir aquí. Se hace un toro para este objeto. Bueno, para huir. Pero yo no tengo que huir. Soy muy macho. A ver, aquí me sale el jefe. Otro de estos. Es el que ya estaba. Creo. Ah, me falló el maldito. Que cabrón. Ahora estoy puteado. No tengo rotitos. Turbo. Esquivar. Misiles. Bien. Vamos, no. Igual si queréis el jefe. Bueno. Eso ha estado difícil. Pero si huivo. Lo cual es bueno. Voy a decir que este personaje es bastante más, bueno, más fácil de llevar si tienes aliados. Pero sigue siendo un buen personaje para jugar solo. Lo que pasa es que yo estoy un poco torpe últimamente. Eso es que cuando... Como tengo mocos de la energía, no me llega sangre del cerebro. No llega aire. ¿Veis? Ya no sé ni hablar. Me cago en la leche. Me muere de... Ah, que ruidos de pelea. Vamos, hielos. No sé que estáis aquí para esto. Hielos y robots. Es la combinación ganadora. Vale, martillazo. Vamos. Otro martillazo. Consigo robots y los tiro. Modio a los enemigos. Aunque sea. Dos enemigos. Vamos a ver ellos. Ah, vale, está bien. Me cago en. Ha sido gracioso. ¡Oh, oh, oh! Muy buen objeto. Una vez... Puedo morir sin que me pase. O sea, sería extra. Probabilidad de que los objetos tengan doble efecto. Esto puede ser gracioso si sale. Bueno, cuentes a las cosas. Y... Nah. No voy a perder más tiempo en este nivel. Ay. Me gustaría tener más objetos ahora mismo. Aunque bueno. Recordad. El espíritu del YOLO debe guiarlos en este juego. Y en la vida. ¿Por qué? Porque YOLO. ¿Por qué no hay nada? Aquí hay nada. Un cacharro de estos. Otro de lanzar misiles al pegar. Eso no viene muy bien con este porque pega muy lento, pero oye. Misil que salga, pues agradece. No me gusta hacer esto que voy a hacer, pero... Es que tengo que sonar un bien. Perdonad esta breve pausa, pero cuando uno es alérgico como yo, le pasan estas cosas. A ver. Me gusta que este mapa sea el cuarto. Y no el de lava. Así no me sale un cremator. Deje al final. Cosa más odiosa. Aquí no está. Snimes de estos. Sin problema. Una buena forma de conseguir mucho hielo. Y robotitos. Tiene misiles. Siempre molesta en lo suyo. Con este tío no vale la pena coger robots. Más que nada, porque está siempre en medio y te lo vuelve. Digamos, aunque tú esquives el ataque, el robot se lo va a comer si está ahí al lado. Así que te los destruyen enseguida. Y aquí está el trepe. El robot. A ver. ¿Quién tengo de mí? Ah, mi powerlord. Bien, bien. Este es fácil. Mi powerlord por sus amiguitos que hay aquí. Con misiles. Aquí estoy muy mal colocado. Creo que voy a pelearme con los demás. Yo que no. Y que baje. No debería estar yo agarrado a ti. Deja helar o saco. Carpollo. Con este tío, si lo haces bien, llega un punto en que no ves lo que haces. Solo ves enemigos muriendo a tu alrededor. ¿Ve? Y te preocupa más mirar la barra de vida que otra cosa. O sea, queda el enemigo un poco atontado ahí. Toma leche. Te quito la tontería, guantazos. No corras cuando te voy a dar un martillazo, cabrón. Otro escudo. Bueno, no está mal. Ahora que tengo muchos hielos, es momento de subir a la red. ¡Oh, me he revivido! No debería haber hecho eso. No debería haber muerto ahí. He tirado un poco demasiado al hoyolo. ¡Oh, aquí la palmo se movió! ¡Y la palmé! ¡Jos, se burlan de mí! ¡Ay! ¡Qué mala pata tengo en estos vídeos, tú! Y el cabrón de melón se lo pasa. ¡Pegarón! ¡Ay! No me ha gustado esta partida. Pero es que... Paso de hacerme otra vez mismo. Mira todos los bichos que habían ahí arriba. Encima esto, precisamente. Estos cabrones. Te pegan una zona grande por detrás de ti porque son muy difíciles de esquivar si no tienes un doble salto. Cosa que yo no tenía. El juego las apuestas, estoy seguro. Pues nada. Aquí el handy. Mi objetivo para el próximo vídeo es llegar a los 30 minutos sin morir. Espero conseguirlo. Adiós, gente.